¡Seguimos avanzando! Pensaba que con tu amor se terminaría Las penas y sufrimientos que yo tenía Pensaba que con tu amor todo era bonito Pero bien que tú jugabas con mi cariño Y tarde a cuenta me di que tú no eras para mí Tan solo era un juguete con el que tú te diviertes Y tarde a cuenta me di que tú no eras para mí Tan solo era un juguete con el que tú te diviertes Y tanto, tanto amor te di, ahora todo lo perdí Tanto, tanto amor te di, por confiada estoy así Tanto, tanto amor te di, ahora todo lo perdí Tanto, tanto amor te di, por confiada estoy así Así, ay, así, ay, así, ay ¡Muchalo! Pensaba que con tu amor se terminaría Las penas y sufrimientos que yo tenía Pensaba que con tu amor todo era bonito Pero bien que tú jugabas con mi cariño Y tarde a cuenta me di que tú no eras para mí Tan solo era un juguete con el que tú te diviertes Y tarde a cuenta me di que tú no eras para mí Tan solo era un juguete con el que tú te diviertes Y tanto, tanto amor te di, ahora todo lo perdí Tanto, tanto amor te di, por confiada estoy así Tanto, tanto amor te di, ahora todo lo perdí Tanto, tanto amor te di, por confiada estoy así Y tanto, tanto amor te di, ahora todo lo perdí Tanto, tanto amor te di, por confiar estoy así Tanto, tanto amor te di, ahora todo lo perdí Tanto, tanto amor te di, por confiar estoy así Y con la bendición de Dios, desde la ciudad de la amistad Asucina Calvay, vuela que le duela Gracias por ver el video Gracias por ver el video